¡Suscríbete! Trabajas para el Times. Allí te estabas volviendo un gilipollas. ¿Sí? Hola, soy un periodista del Oregonian. Quería que me contases tu versión del caso Christian Longo. ¿Quién? Asesinó a toda su familia. ¿Por qué me cuentas esto? Porque cuando fue detenido, dijo que era Mike Finkel, del New York Times. ¿Y no dijo nada sobre por qué se hizo pasar por mí? Esperaba que tú pudieras aclarármelo. Era un tipo de lo más normal, inteligente, cuerdo. Una noche llegó a casa y mató a su mujer y a sus hijos. No tiene sentido. Gracias por recibirme, señor Longo. Llámame Chris. ¿Y por qué yo? He seguido toda tu carrera. Es como si te conociese. Quiero contarte mi versión. Solo a ti. A lo mejor ahora ya no importa. La verdad siempre importa. A ti siempre te importa. Toda esta historia es un regalo. ¿No ves que es una segunda oportunidad? Eres un incomprendido. Eso no es lo que quería ser. Ninguno somos lo que queríamos ser. ¿Diga? Jill, hola. Me alegro de conocerte. ¿Chris? Mike se está portando como un amigo de verdad. Espero que nosotros también podamos ser amigos. Estamos tratando con un hombre muy peligroso. ¿Podrías haber escrito sobre un montón de historias y has elegido la suya? En realidad él me ha elegido a él. No te ha elegido. Te ha utilizado. Creemos que es una pieza dentro de su plan. Esto no es solo sobre mí. ¿A quién? ¿A quién quieres proteger? No puedo decírtelo. ¿Crees que es inocente, verdad? Toda mi reputación está en juego. No me abandones. ¿De verdad quieres ser el hombre que le deje en libertad? ¡Quieres parar! Chris, has hecho lo que dicen que has hecho. No me abandones. No me abandones. No me abandones. No me abandones. Gracias.